Ahora que sabemos que los compromisos que ya en su tiempo, ya a partir del año 92, con la cumbre de Río de Janeiro se adoptaron para afrontar el cambio climático, lo que entonces se definió por primera vez como cambio climático, uno de los compromisos tenía que ver con el uso de los combustibles fósiles. Detrás, a vuestras espaldas, tenemos una gran reserva de combustibles fósiles almacenados, desde gas, petróleo en la refinería, depósitos de gasoil y gasolina, reservas de estrategias de gasoil y gasolina, en una zona en la que además se acumulan otro montón de riesgos. Todo eso que se ha hecho aquí se ha hecho en buena medida después del 92. En buena medida, salvo la refinería y algunas otras instalaciones, todo lo demás se ha hecho a espaldas de lo que estaba pasando, a espaldas de lo que ahora podemos denominar ya como una emergencia climática. Si además le añadimos que estamos en una zona de alto riesgo porque hay instalaciones de producción de cloro, de amoníaco, que implica también que se produce nitrato amónico, más las instalaciones de descarga portuaria, que descargan de todo, más la entrada de los petroleros y metaneros que hacen falta para abastecer todo esto, pues estamos en un sitio de altísimo riesgo que admite unas concentraciones de problemas o industrias que generan esos riesgos que probablemente no se admitirían en ninguna otra parte del planeta. Aquí lo que se inauguró en los años 60 con el polo químico de Huelva es lo que abrió la puerta para que todo esto se siga haciendo y se tenga intención además de que se siga haciendo en el futuro. Esa parte es la de Sembocador, lo que queda, la de Sembocador, el quinto queda por allí y entonces hay una parte que es de marismas y diferente se entra de marismas. Es de la Pinar, la Pinar y Laguna. Y ahí tenemos eso, estamos en el espacio protegido y por detrás también tenemos espacio protegido. O sea que ahí hay zona de lagunas, de las lagunas de Palos y de... Y la de las Madres y el Estero Domingo Rubio por ahí, o sea que es una zona de combinación de marismas, lagunas de agua dulce y todo eso que está prácticamente sepultada detrás de esto y detrás de esto está la fresa. Detrás de esto empiezan ya los grandes campos de fresa donde se explota la tierra, la gente y lo que haga falta. Aquí llegaría más difuminado porque esto es un delta grande, o sea que tiene una zona que no generaría, el problema sería la entrada de veneno a la ría. Es verdad que esta ría ya ha tenido veneno de antes, ha tenido mucho veneno y ese veneno además se está sacando con dragados para sacar los sedimentos y permitir que entren los metaneos y petroleros y se está acumulando ahí delante, en el borde del espigón formando balsas, que además balsas no impermeabilizadas, que están moviendo de nuevo el contaminante y a su vez generando problemas nuevos. Parte de los dragados, de las arenas sacadas para esos dragados se emplean luego en realimentaciones de arena y están cambiando incluso la calidad de las arenas de las playas cercanas. ¿Y en caso de que hubiera un tsunami aquí? En caso de tsunami casi no se sabe. En caso de tsunami nadie quiere saber, todo el mundo se esconde y sobre todo esto, que cada una de estas instalaciones te dicen tiene medidas de seguridad para afrontar un tsunami, lo que no tiene es las medidas de seguridad para afrontar una acción combinada de todo lo que hay detrás. Eso no hay... es muy difícil calcularlo pero sería terrible. O sea que lo mismo que un tsunami, te puedo decir que si alguien le metiese un pepinazo a una cachara de metano de estas, la expansión del metano no forma explosión, no hace falta llama, simplemente la expansión porque está en la gran presión generaría una destrucción total en muchos kilómetros de la redonda. ¡No! ¡Más contaminación! 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 ¡Parece que queremos más! ¡No! ¡Más contaminación! ¡No a la contaminación! ¡No, no, no hay planeta B!